Saludos mi gente, le habla la Perfe de Ayuda a los Perfe, miren el video aquí, miren el video, todo el mundo me estaba preguntando por este video, miren que fue lo que en realidad pasó, este es el video original, aquí se ve claro todo lo que pasó, para que nadie le cuente, chequeen, chequeen, miren, mirenlo ahí, mirenlo ahí, chequeen, aquí ustedes van a ver todo lo que pasó, para que después la gente no estén diciendo que fue de otra manera, miren cómo fue que pasó, chequeen, 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 mirenlo ahí, mirenlo ahí, mirenlo ahí, mirenlo ahí, mirenlo ahí, lo peor del caso es que están contando la historia como no fue, piensa detenidamente cómo fue que pasó, miren lo sucedido, chequeen, miren, quédense mirando detenidamente, chequeen, 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 miren, miren, miren qué fue lo que pasó, Miren por qué fue el problema, chequeño, chequeño. Ustedes van a ver. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Chequeño, chequeño. Miren qué fue lo que pasó. Porque a la gente le están acontando los problemas como no son. La gente siempre le pone de más. La gente siempre le gusta inventar. Suerte, suerte que había cámaras y grababan este video. De lo contrario, no había visto reclamos. Chequeño, chequeño. Miren qué fue lo que pasó. Miren. Aquí, aquí fue la vaina. Chequeño, chequeño, chequeño. Chequeño, chequeño. Chequeño. Míralo ahí, míralo ahí. Ay, 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 ay. Ay. Chequeño, chequeño, chequeño. Quédense mirando detenidamente. No quiten la vista del señor. No la quiten la vista. Chequeño. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Chequeño, chequeño. Míralo ahí, míralo ahí. Miren cómo fue que pasó Miren cómo fue que pasó Porque la gente siempre nos gusta experimentar Mirenlo ahí, mirenlo ahí Cheque, cheque Aquí, aquí, aquí Cheque Mirenlo ahí Mirenlo ahí Ahí es que viene la vaina, cheque Esa es la suerte que se pudo grabar con tiempo Mirenlo ahí, mirenlo ahí Si no lo hubiesen grabado, yo mismo digo que fue mentira Pero miren cómo fue que pasó la cosa Miren, aquí, aquí, aquí Mirenlo ahí, mirenlo ahí Cheque, cheque Ahí, ahí, ahí Cheque, cheque Cheque, cheque Mirenlo ahí Mira Chequea cómo fue la cosa Chequea, chequea, chequea Ahí, 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 ahí Miren, aquí fue la vaina Mirenlo ahí, cheque En realidad no pasó nada Pero todo el tiempo hablando de coronavirus No es fácil, mi gente Hay que despejar la mente El COVID-19 de la cama, la cocina, la cocina, el baño no es fácil Echale agua, baby, ayúdalo, pe Y ya, 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 ya,